¿Te escuchamos ya, mi amor? A ver, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos, te escuchamos. Dios, dale ese cielo, gran pipitado, sea tu nombre, ven a nosotros tu leño, hágate voluntad como el cielo y como la tierra, danos hoy nuestro paña cada día. Perdona a nuestra enferma, nosotros te ponemos y a nuestros ofende. No nos dejemos en la tentación, la más común. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Muy bien, Luanita! ¡Excelente! ¡Muy bien, exploradores! Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver qué vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Muy atentos. Vamos a calentar. ¡Ay, mi amigo Rodrigo! ¿Qué tiene ahí? ¡Una pistola! ¡Ay, no, no! ¡Me escondo, me escondo! ¡Ay, ya no estoy! ¡Ay! ¡Ay, Rodrigo! ¡Tienes una pistola ahí! ¡Qué miedo! Muy bien, mis amores. Ahora sí, vamos a ver lo que vamos a hacer. Primero vamos a calentarnos. Vamos a parar de nuestro sitio. Vamos a calentar nuestro cuerpo. Pero lo vamos a hacer con una canción, ¿de acuerdo? Hay una canción que Miss Leia ha puesto que es hermosa. Así que quiero que todos escuchen. Ya, a ver, muy bien. Todos, todos nos preparamos. Muy bien, Ian David. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Mía. Muy bien, Lía. Ahora sí, mis exploradores. Están listos. ¿Ya está listos? ¿Listos, listos? A ver. Ya está lista mi amiga Camila. Muy bien. Matías, ya está listo. Todos vamos a movernos al ritmo de la canción. Lo que dice la canción. Cuando dice, con las manos, cha, cha, cha. Con los pies, pa, 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 la cabeza, ni, 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 la cintura, no, no, no. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. Y nos va a indicar qué más vamos a seguir haciendo, ¿de acuerdo? Atentos, voy a poner la música. Ya llegó la hora de cantar y bailar. Moviendo todo el cuerpo, tú te divertirás. Bien, Manny, que sabes, la cintura, no, no, no. Al ritmo de este baile, vamos a disfrutar. ¡Luches! Con los pies, la cabeza. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a aplaudir. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! A un lado y al otro. Con las manos, con los pies, la cabeza. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a saltar. Saltando, saltando, todo el mundo saltando. Saltando, saltando, todo el mundo saltando. Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos gozando. ¡Miren! ¡Eso! Manos, pies, cabeza, cintura, piernas, brazos. Con este ritmo nuevo estamos celebrando. ¡Escuchen! Con las manos, con los pies, la cabeza. ¡Abajo! Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a reír. ¡Hajaja! Pejeje, chiji, ho, ho, ho. ¡Abajo! Pejeje, chiji, ho, 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 ho. Con las manos, con los pies, cha, ca, ca, ca. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. Un pasito para atrás, una vuelta y nada más. La canción es que se apanteamos todos los pies, derecha, 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 uno, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, uno, dos, tres. Con los pies, la cabeza y la cintura, una vuelta y nada, la canción, hora de descansar, ya termino, hora de descansar. Muy bien, a ver, nos echamos todos al pisito, a ver, todos, todos, nos echamos un ratito ahí en el pisito. Los pequeños que no tengan, ahí ponemos una mantita, algo para no ensuciarnos y que no nos dé el frío a nuestra espaldita, ¿de acuerdo? Muy bien, mía ya está echada, mi amigo Matías también, muy bien, nos echamos, nos echamos en el piso. Muy bien, Ian David, ahí tiene su, su pisito, muy bien, nos echamos Ian David. Con las manos, cha, 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 con los pies, cha, 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 la cabeza, ni, 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 la cintura, no, no, no. Muy bien, Rodrigo, ahora escuchen lo que vamos a hacer. A ver, a ver, a ver, muy bien, Lía, nos echamos, Lía, nos echamos, manitos arriba. Arriba, uy, y me estiro, me estiro, muy bien. Mía, para arriba, mi amor, para tu cabecita, tus manitos. Eso, Matías, así, muy bien, Rodrigo. Muy bien, Lía, muy bien, Ian David, pero los pies no, los pies todavía, los pies abajo. Muy bien, bajamos las manos, las coloco ahí en mis piernas. Así, Matías, muy bien, excelente. Ahora vamos a respirar. A ver, aspiramos. Botamos. Otra vez. Muy bien. Una vez. De nuevo. Botamos. Muy bien, Camila. Inhalamos y exhalamos. Recuerden, nuestros pulmones están llenos de aire. Otra vez. Botamos por la boca. Otra vez. Último. Excelente. Todos arriba. Muy bien. Ahora sí, viene un jueguito divertido. Vamos a hacer una canción. Todos necesitamos un globo. A ver, todos con su globito. A ver, quiero escuchar a todos. Todos, todos. Todos. Miren, inflamos el globo. No, no, no. Lo van a hacer conmigo. Todos tienen su globo a la mano. A ver, a ver. Me avisan cuando ya esté. Ahí está. A ver, todos listos. A ver, a ver. Muy bien. Mamitas, nadie infle los globos. Vamos a inflarlos con ellos. Por favor. A ver, vamos a escuchar una canción y vamos a inflar el globo según el ritmo de la canción. ¿De acuerdo? Según el ritmo de la canción. Cuando dice, tomo aire, luego soplo. ¿De acuerdo? Todos atentos a la canción. Voy a colocarla de una vez. Atentos. Atentos. Yo tengo un globo ya se ha desinflado. Mi mamá lo ha regalado. Uy, la mamá lo ha regalado. Voy a inflar. Con cuidado no se vaya a levantar. Tomo aire. Luego soplo. Tomo aire. Luego soplo. Ahora sí es que está muy bien. A ver. Quiero ver esos globos. No importa si no le sale a la primera, exploradores. Matías, no me saco el globo de la boca, mi amor. Tomo aire. Luego soplo. Y se va a inflar mi globo. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Lía. Vamos a ir a ver. Tomo aire. Luego soplo. ¡Excelente! Seguimos con la canción, ¿ya? Pero otra vez se desinfló. Va para arriba. Va para abajo. Y de vuelta el viento me lo trajo. Va para al lado. Va para al lado. Ahora sí que mi globo se ha alocado. Uy, 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 uy. Se le desató. Y así mi globo otra vez se le desató. Se desinfló. Tomo aire. Luego soplo. Tomo aire. Luego soplo. Ahora sí que está muy bien. Se desinfló. Y un rigón donde mi globo ha quedado. Va para arriba. ¡Va para arriba! Va para abajo. Y de vuelta el viento me lo trajo. Va para al lado. Va para al lado. Ahora sí que mi globo se ha alocado. Uy, 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 uy. Y es el santo. Y así mi globo otra vez se le desató. ¡Recipro! Muy bien, exploradores. ¡Excelente! No se preocupen si no pueden infrar el globo todavía. No importa. Poco a poco lo vamos a ir a... No se preocupen si no pueden infrar el globo, solo que se desinfla. Muy bien, mi amor, se desinfla. Ahora sí, los pequeños que pueden inflar sus globos, inflamos muy bien el globo y lo dejamos a un costadito. Mamita lo amarra y atentos en mi pantalla, ¿de acuerdo? Bien, exploradores. Atentos. Una vez que ya calentamos, nosotros hemos calentado con nuestra canción porque... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inflar nuestro globo. Ya todos tienen inflados sus globos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer algunos objetos y los vamos a colocar en el piso. A ver, quiero ver a todos algunos objetos en el piso. Objetos pequeños, ¿de acuerdo? Para un lado, muy bien. Y una tina, también necesitamos una tina para ir guardando todos los objetos. Muy bien. Los objetos los podemos colocar alrededor de ellos, no solo en un solo lugar, alrededor, alrededor de ellos. Por atrás, por adelante, al costado. Bien. Y una tina al medio, ¿de acuerdo? A ver. Puede ser. Está bien, está bien el robot, ¿sí? Ya. A ver, mamitas, vamos a tratar de poner objetos pequeños, pero el robot está bien, no es muy grande. Está bien, ¿ya? Objetos pequeños alrededor de mi pequeño. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer mis... Está bien, mamita, ya anda bien, está muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mi pequeño va a tirar el globo alto, hacia arriba. Y qué va a pasar mientras voy a ir recogiendo algunos objetos en mi tina, ¿de acuerdo? Pero no vamos a dejar que nuestro globo caiga al piso, ¿de acuerdo? Seguimos dándole hacia arriba y recogemos todos los objetos sin dejar caer nuestro globo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo aquí mi pantallita. Sí, ¿qué es lo que va a hacer mis pantallitas? A ver, mi amor, no puedo ver, no puedo ver lo que me estás enseñando, a ver. ¿Está bien? Muy grande, mi amor. Otro más pequeño. Ya, acá más pequeño. Ya, miren, la niña tira el globo hacia arriba, ¡plum! Y va a ir recogiendo todos los objetos sobre su tina, ¿de acuerdo? Igual vamos a ser nosotros. Vamos a elevar nuestro globo hacia arriba, lo tiramos y recogemos objetos. Y cuando vemos que ya quiere caer nuestro globo, otra vez lo levantamos hacia arriba, ¿de acuerdo? A ver, quiero ver, a ver cómo están trabajando mis exploradores. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? En tres, dos, tenemos que estar parados, Liam. Tres, dos, uno, ¡vamos, Matías! ¡Eso! ¡Muera, mi globo, mi globo! ¡Uy, ese globo se quiere escapar, no se preocupen! A ver, vamos, Matías, arriba, arriba. ¡Eso! Y recogemos, ¡eso! ¡Cuidado, el globo! ¡Eso! ¡Excelente, Matías! Muy bien, continuamos. A ver, me voy con mi amigo Rodrigo. ¿Eso es Rodrigo? ¡Uy, no veo a mi amigo Rodrigo! ¿Dónde está? ¡Ay, Rodrigo! ¡Vamos, mi amor! ¡Elevamos el globo! ¡Recogemos, recogemos! ¡Uy, cuidado! ¡Seguimos, seguimos! ¡Eso! ¡Uy, mi globo! ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, me voy con Liam. Liam Dávila. Tira arriba el globo. Y ahora recoge el globo. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, Liam! ¡Mi globo, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Lo lanzo! ¡Recojo, recojo! A ver, la mamita lo apoya. ¡Eso! ¡Arriba, sigo recogiendo! Muy bien, Liam Dávila. A ver, voy con Camila. A ver, Camila, te observo. ¡Uy, el globo, cuidado! No tiene que dejar que el globo se caiga ya, Camila. A ver, otra vez. ¡Vamos, Camila! ¡Camila, pero tus juguetes tienen que estar en el piso! Ya, muy bien. Ahí mamá está que lo acomoda. Mira, Camila, tú vas a tirar tu globo hacia arriba, mi amor. ¡Recoges uno y tu globo! ¡Tu globo! ¡Corre! ¡Sin que se caiga! Ya, el globo no tiene que pisar el piso, ¿de acuerdo? Elevo, elevo mi globo. ¡Eso, recojo! ¡Voy a mi globo! ¡Eso! Mamita nos apoya. Muy bien, excelente. Voy con mi amiga, Lía. A ver, Lía. Ahí tiene su cajita. ¡Uy, Lía! ¡Hacia arriba, mi amor! ¡Más alto! Muy bien, vamos, Lía, vamos. ¡Te observo, te observo! ¡Ah, salía! ¡Recogemos, recogemos! ¡Otra vez, sigue! ¡Sigue, mi amor! ¡No importa, vamos! ¡Arriba! ¡Aceptirlo, mamá, no te salga! ¡Y le meto a la tina! ¡Eso, eso, eso! ¡Otra vez, eso, eso! ¡Muy bien, corazón! ¡Muy bien, Lía! ¡Excelente, corazón! ¡Muy bien! ¡Mami! ¡Yo me encuentro! ¡A ver, ¿quién me está hablando! ¡Yo! ¡Yo! ¡Mía! ¡Sí! ¡Yo quiero participar! ¡Ya! ¡Todos están trabajando! ¡Yo estoy viendo a todos! ¡A ver! ¡Dejo caer! ¡A ver, Mía, te observo! ¡A ver, Mía, te observo! ¡Ya está! ¡Eso, Mía! ¡Corre, corre, corre! ¡Mía, tu globo! ¡Tu globo no tiene que caer al piso! ¡Tu globo, Mía! ¡No, mi amor! ¡A ver, Mía! ¡Tiramos y recogemos! ¡Tu globo, tu globo! ¡No tiene que caer al piso el globo, mi amor! ¡El globo no puede caer al piso! ¡Chocó mi cabrera! ¡Muy bien! ¡No caemos al piso! ¡El globo no puede caer al piso! ¡A ver, me voy con mi amigo Zahir! ¡A ver, Zahir! ¡Te observo! ¡Vamos, mi amor! ¡A ver, Zahir! ¡Arriba! ¡Eso, globo, globo, globo! ¡Eso, Zahir! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Zahir! ¡Arriba! ¡Recojo, recojo, 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 recojo! ¡Te globo, globo, globo! ¡Uy, casi! ¡Muy bien, Zahir! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso, eso, eso! ¡Muy bien, Zahir! ¡Excelente! ¡Muy bien, corazón! ¡Muy bien! ¡A ver, quién más está listo para poder observar! ¡Me voy a ver a mi amigo Yandavid! ¡A ver, Yandavid! Si le alejamos un poquito la cámara, mi amigo Yandavid, porque no lo puedo observar muy bien ¡Vamos, Yandavid! ¡Vamos! ¡No lo cojan! ¡No lo cojan! ¡A ver, Yandavid! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, Yandavid creo que se fue ¡Mami! ¡Le estoy poniendo en el celular! ¡Un ratito! ¡Muy bien! ¡Pero no! ¡Eso, levanta, levanta! ¡Levanta, Neymar! ¡Eso, ya! ¡Recoge, recoge! ¡Recoge! ¡El globo, el globo! ¡Yandavid, el globo! ¡Otra vez! ¡Recoge, recoge! ¡Levanta, recoge! ¡Recoge! ¡Yo te ayudo! ¡Recoge, recoge! ¡Otra vez, otra vez! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muy bien, Yandavid! ¡Excelente, muy bien! ¡A ver, voy con mi amigo Alejandro! ¡A ver, Alejandro! ¡Jugamos! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Alejandro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Eso falló! ¡Otra vez, mi amor! ¡Vamos, espíralo! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Otra vez, mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, espíralo! ¡Ajua, eso, otra vez! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, mi amor! ¡Ya! ¡Apura, apura! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡No tienes que dejar que tu globo se caiga, amigo! ¡El globo tienes que agarrarlo, ¿de acuerdo? ¡Vamos, otra vez! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, otra vez! ¡Tira otra vez el globo! ¡Tira el globo! ¡Arriba, arriba! ¡No dejes que caiga! ¡Tienes que tirar el globo hacia arriba nuevamente! ¡Tira hacia arriba nuevamente! ¡Ya! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Tiramos alto Mi globita y voy recogiendo Objetos, ¿de acuerdo? A ver corazón Te observo Uy, uy, si le dejamos La cámara, si le dejamos la cámara Por favor Esa es Luana, coge tu Muy bien, Luana Otra vez, otra vez Alto, alto, tiramos Se clavó alto, alto Eso Muy bien Otra vez Luana, otra vez Alto Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos practicando Muy bien corazón Muy bien A ver, voy otra vez Con Matías A ver, ¿cómo está Matías? ¿Cómo va? A ver Uy, Matías, ya se cansó Creo Matías Ya, ahí está Ahí está A ver, voy a ver A ver, voy a ver a Rodrigo Muy bien A ver, me voy con mi amiga Mía Me hizo una consulta Lian, ¿ya lo vio? Sí, ya vi a mi amigo Lian Pero voy a volver a repetir Con Lian, ¿ya? Un ratito Termino con Mía A ver, Mía Vamos a hacerlo nuevamente ¿De acuerdo? Vamos Mía En 3, 2, 1 Arriba Globo, globo Globo Uy Que no se caga tu globo Mía el piso Que no pise el piso Sigue, sigue, sigue Globo Eso, eso Sigue, sí Globo, globo Globo, globo Otra vez Mía tu globo Eso, Mía Muy bien Tienes que agarrar tu globo Mía Que no está en el piso El globo, ¿ya? En el aire siempre Muy bien, Mía Excelente A ver, voy a regresar Con mi amigo Lian A ver, Mía Vamos Lian Eso, Lian Eso Otra vez Eso, Lian Eso Se cayó el llovito Otra vez, otra vez No importa Lo intentamos muchas veces Vamos Lian Arriba Eso Eso, corazón Seguimos, seguimos A ver, voy a regresar Con mi amigo Zair Vamos a ir Vamos, corazón Ahí, hasta que se refresca Hasta que se refresca Tomando su bebida Muy bien Nos refrescamos Por mientras Voy a seguir Viendo a Lía Eso, Lía Arriba tu globo Lía Arriba tu globo Ya se cansó Dicen Ah, ya se cansó Tomamos un poquito De aguita Lía Muy bien Muy bien A ver, Camila Voy a mi amiga Camila Eso Ya se cansó Ya se cansó También mi amiga Mi amiga Camila Ya Ya tígete ahí Muy bien A ver, Camila Tiramos nuestro globo Alto Y recogemos A ver, corazón ¿Dónde está tu globo ¿Dónde está tu globito? Muy bien A ver A ver, Camila Tu globo Elevamos tu globo Hacia arriba Mi amor Tu globo Hacia arriba Camila, el globo El globo, mi amor Tu globo Ahí está Tu globo Lo elevamos Hacia arriba Mi amor Arriba, arriba Tiramos tu globo Y recogemos tus piezas Ya, sin que se caiga tu globo Vamos, Camila Tres Dos Uno Vamos Arriba, Camila Arriba Recoge, recoge Tu globo, tu globo Cuidado, se cae Uy, se cayó tu globo El globo no tiene que caer, Camila ¡Va a ir, está! Coge tu globo ¡Va a ir! Muy bien Exploradores ¡Excelente! Mi amigo Zahir Está muy cansado Está que se refresca Muy bien Zahir ¡Excelente, mi amor! Muy bien Lian Dávila Muy bien Rodrigo Muy bien Matías Muy bien Mía Muy bien Luanita Muy bien Yán David Muy bien Lía Francesca Muy bien Camila ¡Excelente! Muy bien Alejandro Ahora sí Exploradores Vamos a sacar Nuestras hojitas De aplicación Vamos a guardar Nuestra tina Con nuestros juguetitos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se va a caer el agua El piso Cuidado Cuidado Muy bien Todos exploradores Nos sentamos en el piso Nos sentamos en nuestra mesa Para poder trabajar ¡Otra vez! Amigo Zahir Ya te vimos, mi amor ¿Quieres hacerlo otra vez? Ya Uy A ver Zahir Vamos Eso Zahir Vamos, vamos Te observamos Uy muy bien El globo Corre, corre Ahí está Pero Zahir Tienes que hacerlo parado Ahí está ¿Otra vez? Eso Muy bien Excelente Zahir Muy bien Corazón Ahora sí Muy bien Rodrigo Primero repasamos Con nuestro dedito Nuestra hojita De aplicación Y luego lo hacemos Con los materiales Que nos indican ¿De acuerdo? A ver Miss Lady También va a ser Su hojita ¿De acuerdo? Dice Repasa con tu dedito Encima del camino Partiendo del puntito Y sigue la dirección De la flecha Por ejemplo Miss Lady Lo va a hacer esta vez Con la computadora Para que puedan ver Miren Empiezo desde el puntito Continúo Continúo Y le hago los Crespos A mi amiga Miren Que bonito Va a quedar Excelente Luego dice Repaso con el plumón Grueso Luego que ya lo pasé Con mi mano Con mi dedito Lo hago con mi plumón Grueso ¿De acuerdo? Excelente Miren Que bonito Ha quedado Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Listo Ahora ustedes Muy bien Continuamos con la siguiente actividad Repasa con tu dedito Por todo el caminito Ay ¿Se parece? ¿A qué vocal se parece? ¿Quién me ayuda? A ver ¿A qué vocal se parece esta? E E E Espera ¿De acuerdo? Muy bien Vamos Terminen Terminen De pasar Aquí En su hojita Pasan el dedo Y vamos a pasar Con glitter Mi Si no tengo glitter No hay problema Lo puedo hacer Con silicona El rastro de silicona Con escarche Con lo que tengan En casita ¿De acuerdo? Luego Miren También paso Con mi dedito Y con mi plumón grueso A ver Muy bien Concentrados Están mis exploradores Muy bien Muy bien Excelente Vamos terminando Muy bien Matías Vamos Matías Muy bien Rodrigo Muy bien Lía Ya está trabajando Contempla Mi amigo Lía Muy bien Muy bien Lía Muy bien Mía Muy bien Ian David Muy bien Luanita Muy bien Camila Con el dedito índice Camila El dedito índice Este mi amor Ya Muy bien Muy bien Zahir Y mi amigo Alejandro ¿Dónde está Mi amigo Alejandro? Muy bien Excelente Muy bien Matías Muy bien Matías Está muy bien Inflado En mi gordo Mi globo Ha quedado Va para arriba Va para abajo Y de vuelta El viento Me lo trajo Para un lado Para otro lado Ahora sí Que mi globo Está locado Grammarly Grammarly Can help you Write quickly And confidently So you never Have to slow down At work Stay on top Of Dedo pulgar Dedo pulgar ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Cómo estás amigo? Yo muy bien amigo Y se escondió Y se escondió Dedo índice Dedo índice ¿Dónde estás? Muy bien Excelente Exploradores ¿Qué pasó Mi amigo Matías? Muy bien Matías Yo no te quiero Ver triste Matías Yo te quiero Ver feliz Y contento ¿Qué ha pasado? Ya está cansado Dice No quiere Aceptar Ah ya Pero si no lo puedes Mi amor Pero si ya estás cansado No te preocupes Lo haces más tarde Ahorita descansas Ya Ya mi amor Muy bien Exploradores No se preocupen Si su manito Ya se cansó Podemos descansar Un rato Y de repente En la tarde O en la nochecita Lo pueden terminar Con mamá Y con papá ¿De acuerdo? No importa Porque a veces También nos cansamos Mis Lady También se cansa Su manito Cuando ella está estudiando ¿Ya? No hay problema Descansamos Y de repente En la nochecita Con papá Lo hacemos O de repente Con mamá ¿De acuerdo? No hay problema Mis amores No nos estresemos Y no lloremos Por eso Porque ustedes Son niños muy guapos Y a mí me gusta Verlos con su sonrisita Muy bien Mía Muy bien Lía Muy bien Rodrigo Muy bien Lía Muy bien Camila Concentrados Están todos Mis exploradores Ah Mi amigo Alejandro Es zurdo Me olvidaba Muy bien Mía Muy bien Yandavid Ya está con el glitter Muy bien Luana Camila Muy bien Zahir Jaciel Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Exploradores Un aplauso Un aplauso para cada uno De ustedes Por el trabajo Que ha realizado El día de hoy Ahora sí Nos vamos a despedir Y regresamos El día de mañana Con nuestra última clase Mañana se acaba La semana Muy bien Muy bien Camila Muy bien Mi amor Excelente Muy bien Ahora sí Nos vemos mañana Y exploradores Cuídense Cuídense mucho Hagan todas las hojitas Si ahorita no lo desean hacer Lo pueden hacer en la tardecita ¿De acuerdo? Besito para cada uno de ustedes Ex isto ¿De acuerdo?